Los 13 fichajes más importantes del ciclismo para la temporada 2020. Desde el pasado 1 de agosto, se habilitó oficialmente por la UCI el tiempo para negociar y anunciar los fichajes de todas las escuadras. Desde entonces, el mercado se ha agitado mucho al confirmarse el cambio de muchos líderes de equipos a otras escuadras. Los grandes equipos del pelotón World Tour de la UCI se arman para lo que será la temporada 2020. Unos quedan sin peso, como es el caso del Movistar, y otros se mantienen fuertes como el Ineos, y otros como el Jumbo Visma se arman con una nómina de lujo colocándose a la par del Ineos. Aquí te doy las 13 contrataciones más importantes del ciclismo de élite para la temporada 2020. Está Richard Carapaz, corredor del Movistar, pasa ahora al equipo Ineos. Tundu Molam, del Team Samwe, pasa ahora al Jumbo Visma. Nairo Quintana, pasa del Movistar al Arkea, que es equipo pro continental. Mikel Landa, pasa del Movistar al Barea Mérida. Enric Max, del Dacuonic Viestet, pasa al Movistar. Vicenzo Nibali, del Barea Mérida, pasa al Trek Segafredo. Mateo Trentín, del Mitchelton Scott, pasa al CCC. Philippe Gilbert, del Dacuonic Viestet, pasa al Loto Soudal. Elia Viviani, del Dacuonic Viestet, pasa al Cofidis. Ilnur Zakarin, del Katusha, pasa al CCC. Wood Paul, corredor del Ineos, pasa al Barea Mérida. Ties Benot, del Loto Soudal, pasa al Team Samwe. Y Alex Aramburu, del Caja Rural, pasa a ser de la Astana. Espero que te haya gustado la información. Suscríbete al canal y comparte el video. Hasta la próxima.